Bienvenidos a Conciencia Popular, la ciencia como nunca te la contaron. ¿Eres un tinto dependiente? ¿Tomas bebidas energizantes? ¿Buscas una píldora mágica que te haga pasar el parcial? ¿O eres de los que dicen hoy me la pego o me quiero destruir? ¡Felicidades! Eres miembro del equipo Estimulante. Sin un yoga que te haga entregar el informe a tiempo o un Mozart que te vuelva más inteligente, existen ciertas ayuditas externas que están por todas partes. Son los estimulantes, moléculas que activan el sistema nervioso central o en otras palabras, le dan un boost al coco. Desde la cafeína del tintico mañanero o la teobromina del chocolate, hasta otras más fuertes como las anfetaminas y la cocaína. Cerca de 280 millones de personas consumen drogas en el mundo y de estas, 40 millones consumen anfetaminas y demás estimulantes con prescripción. En Colombia, casi el 16% de la población adulta consumen drogas. De esta, la segunda y la tercera más usadas son la cocaína y las anfetaminas, sustancias muy adictivas y que pueden ser muy peligrosas. Así que pilas. Entonces, ¿cómo funcionan los estimulantes? Los estimulantes aumentan los neurotransmisores propios del cuerpo, como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Además, incrementan las señales eléctricas. Estos neurotransmisores son importantes en la sensación de recompensa, de motivación, de regulación de la temperatura y el dolor. Normalmente, una neurona emisora le transmite la señal a una neurona receptora. Y para esto, utiliza los neurotransmisores, que son rápidamente reabsorbidos para no sobrecargar la neurona y mucho menos el mensaje. Algunos estimulantes impiden esta reabsorción. Los neurotransmisores se quedan más tiempo en el espacio entre neuronas. Esto sobreestimula los receptores y hace que la señal electroquímica sea más fuerte. Muchos estimulantes se usan en medicina para tratar la obesidad, el insomnio, el asma o trastornos como el déficit de atención o de estado de ánimo. Pero esto no es poner a trabajar más la cabeza y ya está. Si se abusa, se puede dañar de manera irreversible el cerebro y el cuerpo. Así que si pensaron que mañana se iban a levantar como una uva, pues no. Mijitos, esto les pasa a factura. Por eso hay que saber qué le pasa a nuestro cuerpo, cómo actúan en nuestro cerebro, qué riesgos existen. Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de... Ciencia Popular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!